Lo están haciendo ya todos los años, llegaron hoy y van a venir grupo cada ocho días y hasta el primero de marzo. Básicamente lo que van a hacer es recorrer las rutas 4, 1, 16 y 38 realizando distintos controles de documentación y cuando haga falta controles de alcoholismo. ¿Cuál va a ser el trabajo teniendo en cuenta la apertura del turismo interno y externo? Bueno, esperamos bastante fluidez en el tránsito, así que por ende lo que va a ser sobre todo los fines de semana, lo que es jueves a domingo, hacer un control mucho más estricto. ¿Qué notan en las faltas más comunes de tránsito de quienes conducen vehículos? El cinturón de seguridad, falta de casco, la conducción con niños en el asiento delantero, menor a 10 años, las motos de 120, 150 centímetros cúbicos que van 3, 4 personas. Esas son las faltas más comunes, hablar por celular. La verdad que hace falta trabajar muy mucho, la gente tiene que tomar conciencia del riesgo que implica estar ante el tránsito que es tan complicado también en la provincia de Catamarca. ¿Van a tener en cuenta la situación que vive el país, la provincia, el mundo, por el tema COVID, para los protocolos, para los controles? Sí, básicamente a la gente se le solicita que tenga barbijo máximo cuando hay más de un ocupante en el vehículo. Eso es lo que se está teniendo en cuenta en estos momentos y en los operativos que se están realizando ahora. ¡Gracias!